BOOGY LOCKYS TV Le dejaremos el enlace de este juego en la descripción y en el primer comentario, ya sabe. Un gran corazón, Karol G hizo millonarias donaciones a familias afectadas por la cuarentena. En medio de la fuerte situación que atraviesa Colombia por la cuarentena obligatoria que decretó Iván Duque y el gobierno nacional para evitar la propagación de emergencia sanitaria. Algunos famosos se han puesto la mano en el corazón y han ayudado a diversas familias que viven en un momento difícil al no poder trabajar y recoger un sustento económico. Recientemente Karol G, que se encuentra en cuarentena con su novia Nor Doblea, decidió emprender una acción solidaria por lo más afectado y quiso aportar una ayuda a diferentes personas que no tienen alimento suficiente. Con esta cuarentena necesaria, la exitosa cantante colombiana realizó una millonaria donación para cubrir algunos gastos primarios de familias de Antioquía. De la mano de algunas fundaciones y organizaciones, la celebridad pagó arriendo, dio suplementos, alimentación, elementos básicos para menores de edad, compró mercados y dio algunos medicamentos que se requieren. Esta generosa ayuda benefició a más de 600 familias que viven en la ciudad de Medellín y que se ubican en el municipio del Peñol. Este acto le encendió la mano a varias personas vulnerables que requieren de este elemento para sobrevivir durante la cuarentena. Aunque la intérprete de Tusa se encuentra fuera del país, en este momento la cantante se asegura de que esta no nación llegará a cada persona que lo necesite y así acompañarlo en esta crisis que afronta el mundo. Es importante recordar que Karol G ha estado bastante activa en las redes sociales y se le ha encargado de generar diferente contenido gracioso para amenizar la larga espera de cuarentena que viven millones de personas. La colombiana ha grabado videos junto a su novio y ha compartido algunos de las actividades lujosas que realiza en el aislamiento. La pareja ha logrado distraerse y causar varias risas entre sus seguidores. ¿Qué te opinas sobre esto? Deja tu comentario en la caja de comentarios. Y si no estás suscrito, ¿qué esperas? Suscríbete para que te mantenga informado. Si te gustó este video, dale like y activa la campanita. Hasta aquí el video de hoy. Recuerda que somos Bukilokis TV. La televisión en YouTube. Ey, antes de irte, comenta cómo se llama el perro Karol G porque queremos pasar ese juego. Ya ustedes saben.